Bien amigos, estamos de regreso para empezar con esta primera parte de las mañanas informativas de UCI Noticias. Y así estoy acompañado del doctor Enzo Elguera Echegaray, el ex abogado, analista político y especialista en estudios de mercado y opinión pública, director además de IMAZOLA, que es una encuestadora, ¿verdad? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Te acompañabas mientras revisábamos los titulares de los principales diarios de la capital de hoy y bueno, hay diferentes temas de coyuntura que nos gustaría que podamos tratar. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el congreso? Hay de todo un poco. Hay de todo un poco, es verdad que decíamos fuera de cámara que esto parece en series de Netflix, ¿no? Sí, claro. Las series de Netflix quedan creo que un poco cortas. Claro, ¿no? Incluso. Son superadas por nuestra realidad. Sí, y contemporadas, ¿no? Así es. Son superadas. Bueno, en realidad pues esa es la realidad de nuestro país y lo que podemos notar es que lo que hace falta es una incapacidad de tener consensos, ¿no? Y eso se ha visto ayer en el Congreso. ¿Cuál es tu opinión así en líneas generales? En líneas generales la crítica a la clase política es central en cuando cada uno olvidó para qué fue elegido, ¿no? Es decir, el Ejecutivo para hacer bien las cosas y el Legislativo para hacer una correcta fiscalización, pero no un abuso de poder como es lo que estamos viendo desde que fueron electos, ¿no? Esa es tu lectura, que hay un abuso de poder por parte del Legislativo de manera general, la mayoría propiamente. Ah, por supuesto la mayoría, ¿no? Porque en realidad ellos son quienes controlan el Congreso muy al margen de las alianzas internas que puedan tener para que esto se maquille como que hay más de un partido político en una línea, ¿no? Ahora, este informe final de la Comisión Lava Jato que se está discutiendo ha enfrentado incluso a propios oficialistas, ¿no? Sí, claro que sí. Además, y es un informe que tiene positivos y negativos. También hablamos del monto que se ha gastado en la Comisión, cuál es la productividad, se blindó o no se blindó a algunos personajes, se acusó o no a otros, ¿no? Entonces, hay de todo un poco. Ahora, este informe, vamos a decir, en realidad queda en la opinión pública, no tiene ninguna trascendencia, digamos, de carácter legal. El Poder Legislativo no es el Poder Judicial. Así es. El Ministerio Público, el Poder Judicial tiene su trabajo. A lo mucho recomienda, en todo caso, ¿no? Sin embargo, lo que podríamos empezar concluyendo es que tiene, siento yo, que tiene no un tufillo político, sino el espíritu político. O sea, el informe final tiene como espíritu un tema político ahí que están buscando. Y en política, pues, cada uno se inclina a su favor, ¿no? Claro. Y más el Congreso de la República, además, ¿no? Porque no hay una sola decisión que esta no haya sido, además, controlada por la lideresa, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, tenemos un gasto de más de tres millones para, al final, como bien dices, que esto termine en una recomendación. O sea, recomendamos acusar a los señores fulano, sotano y vengano. Porque no es vinculante, pues. Así es. O sea, finalmente, se duplica la labor del Poder Judicial, entre comillas. Se duplica porque, obviamente, están haciendo un esfuerzo en investigar y, finalmente, recomendar. No han descubierto algo relevante porque, evidentemente, ya lo tendríamos. O sea, algo que la justicia, que los medios de comunicación no hayan ya publicado. Y, finalmente, se han gastado más de tres millones, ¿no? Ahora, esto que tiene paralizado y encontrado a los congresistas, prácticamente se reduce a dos nombres, ¿no? Alan García y Keiko Fujimori. Así es. Las observaciones, ¿por qué no forman parte de los que aparecen como involucrados? Evidentemente, se nota que hay una suerte de alianza política tras bambalinas. Evidentemente, no solamente para muchas votaciones, sino principalmente para este informe. Yo creo que esa es la conclusión. Para muchos, hasta esto es un enfrentamiento entre la derecha y la izquierda. Hay diferentes lecturas, pero el fondo es que, finalmente, se protegieron a dos personajes políticos. Keiko Fujimori, que, oh, casualidad, lidera la mayoría del Congreso. Y Alan García, que obviamente han sido aliados en un sinnúmero de votaciones y de proyectos importantes. Y que ha servido, como repito, para maquillar de algún modo de que no es un solo partido político que se enfrenta al presidente de la República. No es un solo partido político que se enfrenta a ciertos funcionarios que no son de su agrado. ¿Qué expectativa podemos tener para esta sesión que se reanuda hoy a las 10 de la mañana? Y que no sabemos, por cierto, si estará o no el presidente Salaverri, ¿no? Es otra cosa curiosa, que en una situación como esta, él haya pedido licencia, ¿no? Sí, de hecho, es como que está, pero no está. Está en Fuerza Popular, pero no está porque... Eso empieza a aparecer ya, ¿no? Es un presidente del Congreso, pero no va. Entonces, deja mucho que desear, ¿no? Además, con los sueldos que nuestros parlamentarios reciben, con los aguinaldos, con las canastas navideñas, etc. Es realmente una vergüenza que por lo menos no cumplan su función parlamentaria. Y que por lo menos no se demuestra a la población de que ni siquiera el presidente del Congreso está preocupado por los temas álgidos y está presente en ellos, ¿no? Entonces, es lamentable. Ahora, al margen de esta coyuntura particular de este debate que se reanuda hoy, ¿cómo ves a la mayoría oficialista? ¿Ya partida? ¿Empieza a partirse? Estuvo partida desde el tiempo de PPK, ¿no? Estuvo partida porque en principio el presidente se concentró más en el nivel ejecutivo y se olvidó del diálogo y de la relación política que tuvo que tener con sus congresistas, ¿no? Entonces, obviamente, así como hay la pugna de poder de manera externa, también lo hay de manera interna, ¿no? Evidentemente, los congresistas quieren tener una mayor influencia dentro del gobierno y eso es natural en todo partido político de gobierno. Bueno, sin embargo, siendo esto una bancada que se formó o un partido político nuevo que se formó casi a instancias de unas últimas elecciones, el tema de fondo es que al no haber esta institucionalidad, pues también se fragmentó rápidamente y al no haber este diálogo y esta conversación, olvidándonos de que encima no eran mayoría, termina siendo crucial para que no, para que haya una fragmentación como la vemos ahora, ¿no? Ahora, eso nos lleva necesariamente a pensar en la necesidad de un fortalecimiento de los partidos políticos, ¿no? Porque esta mayoría, como tú lo dices desde el inicio, habría que revisar nada más por quiénes estaban integradas. La gran mayoría de ellos invitados. Así es. No miembros del partido. Así es. Entonces, ¿qué unidad se puede esperar? Y a los miembros del partido les quitaron el partido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sonor Eresi, que era, digamos, el formador del partido, al final lo rinconaron y... Ahora, pero esto se repite, se repite, porque es la situación de la bancada oficialista, vamos a decirle entre comillas, pero también de la mayoría. Ah, sí, claro. También eran, en su mayoría, invitados, ¿no? Y una ausencia de convicción. ¿Qué los une? Lo que pasa es que ahí a ellos los unía la presión política, ¿no? O sea, ellos no podían opinar en contra, no podían decir lo que piensan, ni siquiera defender los proyectos de sus regiones por los cuales fueron elegidos. Porque si no estaban en agenda, no lo discutían. Ya vimos los famosos chats de ciertos congresistas seleccionados que básicamente eran la suerte de controladores del resto de parlamentarios, ¿no? Entonces, es fácil fragmentar cuando quien los atemoriza empieza a tener debilidades y empieza a caer. Entonces, ya sale un grupo disparado a hablar con el presidente de la república y empiezan a haber negociaciones internas porque finalmente ellos van a medir de que estuvieron en el Congreso y sería, entre comillas, su muerte política, si es que no han hecho nada por la región que los eligió. Que los eligió. Porque si luego van a postular a alcaldes, si luego van a postular a presidentes regionales, si luego quisieran una elección diferente, van a tener repudio en su propia población, ¿no? Entonces, al final, lo que están haciendo es medir sus propios intereses políticos personales, supuestamente postergados, para que más allá o con el tiempo se vea. Pero, sin embargo, eso no ha sucedido y esto peligra más, obviamente, con los problemas que actualmente enfrenta la lideresa. Claro, eso, ¿no? La lideresa, el cerebro, digamos, que estaba detrás, de alguna manera cohesionaba al grupo. Pero ahora con ella detenida. Y además que estaban amenazados. Claro. Y cosas terribles, ¿no? Habría que pedir permiso hasta para aplaudir. Así es. Pero ahora detenida, ¿cuál crees que va a ser la suerte de esta bancada mayoritaria? De hecho, la suerte ya se vio ni bien estaba en el proceso judicial, Keiko, o en las audiencias, porque ya estaban reuniéndose con el presidente de la República. Y estaban negociando, obviamente, temas, como te digo, en favor de su región, ¿no? Que es un poco el sentido común de cualquier congresista, al margen de que sea de un partido u otro. O debería ser su preocupación principal. Porque cómo le rindes cuentas a la población que votó por ti, que te eligió y al final no has hecho nada, ni legislativamente, ni has hecho alguna especie de lobby en el sentido de gestión, de algún modo, para que se beneficie tu región. A pesar de que la gestión no es una tarea del Congreso, pero sin embargo, obviamente, ellos necesitan, de algún modo, figurar de que algo hicieron por su región. Y lamentablemente, en el plano legislativo no lo habían hecho. ¿Qué crees que vaya a pasar, volviendo al Congreso y particularmente al tema de este informe final de la Comisión de la Bajato? ¿Qué crees que lo que vaya a pasar hoy, después de la 10 de la mañana? ¿La izquierda va a dar su brazo a torcer? ¿Difícil? Sí, claro. No, y además que ya estamos en una especie de etapa preelectoral para las próximas elecciones nacionales. Y este es el escenario en donde muchos políticos van a salir ahorita desde el Congreso para pechar al fujimorismo. Dan María dijo que no va a dar la contra, que no va a dar su brazo a torcer. Entonces, este es un motivo político que le va a dar cámaras, que va a centrar a la opinión pública respecto a las acusaciones que se van a hacer. Entonces, es un escenario político en el que van a querer definitivamente lucirse y aprovecharlo. O sea, ¿se puede caer la votación del informe? Sí, yo creo que sí. ¿En qué va a quedar? A menos que los fujimoristas intenten finalmente lograr una mayoría e imponerla al margen de, ¿no? Yo creo que también ese tema es importante, pero si no tienen los votos necesarios, quedarían de algún modo en ridículo y además en una peor crítica que la que ya tienen en el Parlamento, ¿no? En base a la opinión pública. Bueno, vamos a estar atentos a qué es lo que sucede y seguiremos conversando también con otros invitados para ver su lectura como la tuya. Otro tema interesante y que los diarios también han recogido, incluso en sus titulares, es el asunto del Fiscal de la Nación, ¿no? Cuya situación se está viendo en el propio Colegio de Abogados de Lima. Y cada vez se complica más. Y cada vez se complica más, ¿no? Porque de quitarle la... ¿cuál es el término? La licencia, el... Claro, la colegiatura. La colegiatura estaría impedido de asumir el cargo que tiene de Fiscal de la Nación. Así es. Creo que políticamente también se le está orientando en eso porque evidentemente, y de hecho ha tenido una entrevista en la que, lamentablemente, cuando se le preguntó si mentía, se puso nervioso, lo negó tres veces, ¿no? A lo Pedro. Y finalmente esto le juega una mala pasada porque empieza a desgastar más su imagen ante la opinión pública. Y fue por mentir, fue que se justificó, digamos, la vacancia del presidente Kuczynski. Sí, claro. Entonces no es poca cosa lo que ha hecho el fiscal. Y obviamente un fiscal no puede tener esa catadura moral porque ¿con qué moral va a hacer su labor? ¿Con qué moral se va a dirigir a la población y va a justificar su trabajo, no? ¿Concuerdas entonces con ellos que dicen, que cuestionan y que descalifican justamente desde el punto de vista moral a Chávarri frente al Ministerio Público? Claro que sí. Y más el cuestionamiento, o sea, este es, digamos, la cereza del pastel, pero los cuestionamientos vienen de manera anticipada porque creo yo que un éxito, por ejemplo, del actual presidente es que al mínimo cuestionamiento, directa o indirectamente, de algún funcionario del Estado, incluido ministros, lo que ha hecho es invitarlos a retirarse. Entonces, esa suerte debería funcionar en todo el aparato estatal, sé ejecutivo o no. O sea, si hay un vínculo por la salud de la democracia peruana, debería dar un paso al costado y obviamente no aferrarse al cargo, ¿no? Eso debería convertirse incluso en una tradición. Así es. Algo que no está escrito, no es ninguna ley, no es algo obligatorio, pero que sea parte de una buena costumbre. Si hay un vínculo, si hay una situación que me ponen en medio de un cuestionamiento por la salud de la institución que represento, lo mejor sería un paso al costado. Pero eso en el Perú no se ve, no se ha visto. Precisamente por eso es que nuestras instituciones son constantemente cuestionadas. No hay una voluntad, no hay una cultura política. Porque si hubiera una cultura política, la ética sería, como tú dices, la ética es una norma social, ¿no? De carácter social que además es ejecutada ante la opinión pública. Entonces, esto debería ser el timón de todas las instituciones, como dices tú, al margen de, ¿no? Obviamente nuestros políticos, digamos, de décadas anteriores, de antes del fujimorismo, hubieran aplicado esto, hasta en el propio Congreso. O sea, obviamente no veíamos los espectáculos que se ven ahora, no veíamos a los funcionarios con cuestionamientos y aferrarse al cargo. No veíamos nada de eso. Es por eso el desprestigio de nuestras instituciones. O sea, las personas perciben, las personas están ahora hiperinformadas a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, ¿no? Entonces es imposible que no se enteren de este tipo de gestos que finalmente terminan teniendo nuestros funcionarios de primer nivel en el Estado. ¿Concuerdas entonces con que Pedro Chavarri dé un paso al costado? Sí, por supuesto, definitivamente. Desde el momento en que se trasluce que hay una bancada que intenta protegerlo, ¿no? Hasta el famoso chat en el que se ha vinculado el tema de proteger a Chavarri, creo que eso ya era material suficiente como para renunciar, ¿no? Además, esta situación sui generis, que casi pasa desapercibido y no debería, de ese enfrentamiento con el presidente de la República, de esos tuits con amenaza, es impropio, ¿no? Sí, claro que sí. Definitivamente, nuevamente el tema de la cultura política se traslada en este caso también a la bancada fujimorista, evidentemente, porque ellos iniciaron la gestión con el cuestionamiento a PPK, no exactamente por las razones por las que él se retiró, ¿no? Simplemente fue el hecho de darle la contra en todo lo que se pudo, ¿no? PPK no manejó esto políticamente bien, no hizo las recomendaciones, no pechó al Congreso, fue un poco tímido a la hora de estos enfrentamientos y ellos obviamente capitalizaban todo, ¿no? Porque obviamente la experiencia del grupo fujimorista, hablo de la cúpula, ¿no? De quienes dirigían, de quienes asesoraban, en política es amplia, ¿no? Entonces ellos han de algún modo cogobernado el país y han hecho algún aprovechamiento no necesariamente lícito de todas las actividades en las que han podido manifestar, incluyendo el Poder Judicial, incluyendo evidentemente órganos que deberían ser autónomos del Estado, ¿no? Bueno, entonces la torta de la opinión pública, vamos a decir así, por un lado está en el Congreso, en lo que ha pasado ayer, lo que hoy día se reanuda, a las 10 de la mañana, el fiscal de la Nación y sus propios líos, pero también el presidente parece que quiere la atención de la gente. Sí, claro. Ha salido a decir, y quiero que tú me lo digas como abogado que eres, si el presidente está en capacidad de asegurar eso, que antes de que culmine su gobierno, Alejandro Toledo va a estar en Lima afrontando el juicio que corresponde. ¿Eso es posible? De que sea posible, puede ser, pero no podría asegurarlo. O sea, no depende de él. Sí, claro. Porque evidentemente, para empezar, dependen los plazos de la justicia norteamericana, ¿no? En segundo lugar, en la justicia norteamericana hay una independencia de poder muy claro. No es que el presidente pueda llamar al presidente de Estados Unidos y decirle, Donald, hazme el favor de acelerar este tema, ¿no? Porque ni el propio presidente de Estados Unidos está libre de cuestionamientos judiciales y muchas veces se meten en redos judiciales. Y es una independencia de poder que no se ve probablemente acá en el Perú, ¿no? Estamos hablando de la democracia, una de las democracias más antiguas del mundo, ¿no? Y por qué no decirlo. O sea, nadie puede asegurar los tiempos que va a demorar este proceso. Porque además, Toledo, como cualquier persona que es, en este caso, acusada, va a utilizar todos los mecanismos posibles para dilatar los tiempos, ¿no? Que es lo normal, además, ¿no? Entonces, creo que en esa frase pecó de exceso, quizás, por el populismo que viene gozando y eso a veces hace que un poco puedas hacer algunas promesas de carácter populista. ¿Qué lo animó, crees tú? ¿Qué lo animó a decir esto? Porque la gente lo va a aplaudir. Sí, claro. Definitivamente que va a tener una gran aceptación de la población. Una de las cosas que puedo resaltar de nuestro presidente es que es un estadista y, obviamente, checa encuestas, ¿no? Checa qué son los temas que, obviamente, mueven a la población y este es un tema que tranquilamente puede mover a la población. ¿Estadista o estadístico? Estadista, estadista. Sí, estadista. Porque el estadístico es la persona que estudia propiamente la estadística. Claro, las estadísticas. Claro, como eso te decía, bueno, estadista, ya lo has puesto en un, digamos... Bueno, y en mayo del 2018 se presentó el cuadernillo, ¿no? Con la solicitud de extradición a Alejandro Toledo. Estos son plazos largos, sobre todo con Estados Unidos, que es una situación particular, ¿no? Así es. Hace unos días discutíamos sobre el caso de Inostrosa en España, que parece ser un poco más sencillo, incluso, que el de Estados Unidos en cuanto a engorroso y al tiempo que demanda. Así es. Entonces, ¿se puede hacer un cálculo siquiera de eso? Quizás el presidente ha hecho eso. No se puede hacer un cálculo exacto. A él le han pintado quizás el mejor de los escenarios. Sí, moviéndonos de tal modo podemos apostar este tiempo. Han hecho un cálculo. Claro, ya se han hecho un cálculo, pero los plazos finalmente son mínimos y hay plazos máximos, ¿no? Como en todos lados, como en nuestro propio Poder Judicial. Entonces, no podemos ajustar en una suerte de asegurar incluso de que este sería el plazo determinado, ¿no? Ahora, sí, uno a veces termina preso de sus palabras. Claro. ¿Qué pasa si llega al final de su gobierno, no consigue la extradición de Alejandro Toledo? Yo creo que la gente le va a demandar alguna explicación. Sí, le va a demandar alguna explicación o probablemente el tema pase por lo bajo, por otros temas de coyuntura, ¿no? A veces uno hace este tipo de promesas públicas, pero políticamente esto a veces termina siendo tapado por otro tipo de cortinas de humo, por otro tipo de noticias como, por ejemplo, quien lo vaya a reemplazar, por ejemplo, con algún enfrentamiento nuevo que haya, que en el Perú nunca falta ese tipo de situaciones. Entonces, sí se lo pueden demandar, pero quizás no se lo vayan a demandar con tanto énfasis al término de su mandato, ¿no? O al término de su gestión. Me ha llegado una información que tiene que ver con lo que conversábamos más temprano y nos preguntábamos qué fue de Salaberry, por qué no ha presidido la sesión y esperábamos que hoy sí. Sí, pero según lo que tenemos esta información, se reunirían hoy en Palacio de Gobierno el presidente de la República, el presidente Vizcarra y el presidente del Congreso, Daniel Salaberry, a las 10 de la mañana, que es cuando se reinicia el debate. O sea, esto ya nos dice que Salaberry no va a estar al frente del debate de hoy. Es una agenda paralela. Es una agenda paralela, ¿no? No. Dice que el tema aquí a tratar es el presupuesto del próximo año. Claro, o sea, el presupuesto del próximo año lo va a tratar justo en el momento preciso y álgido de una comisión tan importante como la Comisión Lava Jato. ¿Cómo podríamos leer este gesto de Salaberry? Está... De estar pero no estar, es lo mismo. Pero también le está diciendo, creo, están peleando por un informe que no sirve para nada. Porque no es vinculante, porque no es el Ministerio Público, no es el Poder Judicial del Congreso. Así que discutan ustedes, nosotros, yo tengo otra agenda diferente. Y finalmente otro tema que él puede concluir es que él como nuevo, digamos, o último presidente del Congreso ni siquiera tuvo, digamos, que el poder como para agarrar y poder afinar este tema o poder tener una mayor injerencia, ¿no? Pero finalmente, o sea, al margen de que este tema no sea vinculante, que solamente sea una especie de sugerencia o recomendación, sigue siendo el presidente del Congreso, ¿no? Y pudo tranquilamente reunirse en otro horario con el presidente de la República y además hacerlo público si quería. Pero siendo el presidente del Congreso, ¿qué mensaje le deja a los peruanos? O sea, está bien, pero es la institución la que él preside, no nos olvidemos. No es Daniel Saladero de título personal. ¿Qué pasa con la institución que él preside? ¿Qué carácter de importancia le da a esta comisión, a este informe? Bueno, sin duda, decíamos temprano, el país siempre amanece con un nuevo capítulo. Sí, claro. ¿Cuáles serán los titulares de mañana? Después de la reunión del presidente de la República con el presidente del Congreso, después de la sesión de las 10 de la mañana de hoy en el Congreso, después de que todavía, esto no se va a resolver hoy, pero se está ventilando ya en el Colegio de Abogados de Lima el futuro y el destino de Chavarri, ¿qué nos espera para el fin de semana? Sin intentar ser petonizos, porque ninguno de nosotros aquí lo somos. El titular de Chavarri, yo creo que no diría mañana, porque él todavía tiene que hacer un descargo y todo. El Congreso, si probablemente alguien hace algún espectáculo o algún show un poco circense para llamar un poco la atención de los medios de comunicación, o si hay alguna discusión acalorada, yo creo que el titular incluso se puede centrar más en esta reunión que está teniendo Daniel Salaguerri, porque obviamente esto despierta el morbo. O sea, ¿qué hace el presidente del Congreso? En donde, justo en el momento en que se inicia el informe nuevamente de la bajata en el Congreso, ¿qué está haciendo? ¿qué está pactando? ¿está traicionando a Keiko? Obviamente la especulación termina siendo muy amplia, ¿no? Y no creo que él esté yendo exactamente por representación de su partido, sino por una representación de quizás en la gestión que le va a tocar tener algunos puntos concertados con el presidente de la República, porque es el Ejecutivo quien también necesita que se aprueben ciertas normas, ¿no? Entonces va a tener que haber una serie de un nuevo consenso entre las fuerzas políticas actuales. Eso parece. Parece que va a haber una nueva situación, una nueva relación se va a empezar a ver entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Más que por orden de la lideresa diputada. Por el presidente del Congreso. Sí, directamente entre presidentes. O sea, finalmente el tema es saludable. No creo que haya sido el horario adecuado, ¿no? Porque como te digo, no deja de ser presidente del Congreso y eso se va a ocurrir en el Congreso. Pero digamos que está asumiendo su investidura. Es el presidente del Congreso y parece que va a empezar a asumirlo. Porque ya la señora Keiko, bueno, ya pues. ¿Me da la impresión que eso va a ser? Salaver está empezando a pensar, voy a asumir ahora sí como presidente del Congreso y empezar a tratar de tener el timón. Ojalá y así sea, porque si finalmente hay consensos o los consensos que todos esperamos, esto se va a traducir exactamente en un bienestar para las normas que el país está esperando, que la población necesita, que la reconstrucción del norte necesita. O sea, hay temas tan álgidos, tan importantes. Que no se están discutiendo. Que no se están discutiendo, que se están centrando en gastar el dinero en temas que no son trascendentes ni relevantes. No están aportando nada jurídicamente, sin embargo están gastando el dinero en ello y tienen una total desatención, una total falta de atención a temas álgidos de la población. Sin ir muy lejos, en la región Junín tenemos, o sea, debería declararse que el agua caliente sea un tema trascendental en la vida del poblador. Porque tenemos heladas, las personas viven congeladas en muchos sectores de nuestra región y voy a la región Junín porque estuve hace unos meses haciendo estudios de mercado ahí y precisamente los pobladores no se bañan todos los días en esas zonas porque literalmente el clima es helado, el agua es helada. Claro, se congelan. Y no solamente se congelan, hasta evidentemente se pueden enfermar y terminar muriendo. Y esto debería ser un derecho básico. Sin embargo nadie pone atención a eso porque evidentemente como todos en Lima o la mayoría en Lima tiene agua caliente, sobre todo los congresistas, no es un tema que les interesa. Claro, y seguimos recogiendo frazaditas, ¿no? Cuando ya deberíamos estar, deberíamos dar un salto ya. Compartir el tema de fondo, no dar frazaditas. Y estos son los temas que lamentablemente nadie discute. En lo que va del año apenas y el 15% del presupuesto destinado para la famosa reconstrucción con cambios, solo el 15% se ha ejecutado, ¿no? Tremendo. Claro, ¿no? Y es penoso porque acuérdate que también hay un caso en donde se estaba viendo un proyecto relacionado al agua y se dijo que esto, se dijo por parte de Fuerza Popular de que esto no debería verse en esta gestión si no es la siguiente que van a ser gobierno, ¿no? Entonces, las preocupaciones del poblador finalmente no les interesan, lamentablemente. Muchas gracias por estar con nosotros. Queríamos conversar de política internacional y algo más, pero ya el tiempo nos ha quedado corto. Estuvo con nosotros Enzo Elguera Echegaray, analista político y especialista en estudios de mercado y opinión pública conversando sobre la coyuntura de hoy. Vamos a ver, les invitamos siempre a que nos escriban, que nos escriban por las redes. Ahí tenemos una en pantalla. Saludamos a Roxana Croce, nos dice, excelente invitado, claro y objetivo en sus puntos de vista. Muchas gracias, Roxana. Juan Salvatier Remendieta, nos dice, el presupuesto tiene fecha a partir de 21 de este mes. Podían haber esperado un poquito más para conversar. Sí, claro, había tiempo. Sí, sí, muchas gracias por su comentario. Síganos escribiendo y planteando también algunas interrogantes que ustedes quieran que se las plantemos a nuestros invitados. Volvemos con más. ¡Gracias!